La verdad que fue un gol, para mí lo sentí con mucha emoción, me moría de ganas por hacer un gol y bueno, yo en el momento justo, conté un rival directo, creo que es un partido importante, pero bueno, feliz más que nada porque el equipo ganó y creo que lo merecíamos en el primer momento. ¿Celebraste con la tribuna, con los compañeros también? Sí, en el primer momento la verdad que mis compañeros, la gente siempre me trató con cariño, entonces creo que la tenía que afilizar con ellos. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes.